Música Ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella Música Por eso te pido siempre enjalecidamente, que le des consuelo a un corazón enamorado Por eso te pido siempre enjalecidamente, que le des consuelo a un corazón enamorado Por ser imposible hablarte personalmente, ahora el sufrir calla pero vive atormentado Por ser imposible hablarte personalmente, ahora el sufrir calla pero vive atormentado No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella Música 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 Música